Hoy es sábado, indica las coordenadas que hoy nos vamos Prende el murciélago, la madre del que hoy no veo y me emborracho Bebé manda a location, a pitch en el ni de colección Fototual con cuidado y dame mención, hoy tengo mala intención Bebé manda a location, a pitch en el ni de colección Fototual con cuidado y dame mención Hoy tengo mala intención Ella hoy no tiene hora de llegar No cree en los hombres, una desconfiada Soltera pero dice que ella es casada Pero eso cambia cuando vengas buscadas Mucho culo en la mochila Y las tajas mil pupilas griten Yo quiero tequila Yo quiero tequila La nota está subiéndome Cállate mirándome Todas las baby están testeándome Hoy termina emborrachándome Y borracho no voy a guiar Porque si un poli me detiene Yo le voy a gritar Te manda a location A fecha en el y de colección Otro hotel con we, I'm in the show Hoy tengo mala intención No me llames, yo te llamo La discoteca pa' nosotros la cerramos No estoy para reclamo, quiero alcohol Ey, yo te tiro un col Pongo el bate rey y no es el de béisbol Me gusta porque te destaca Si a las envidiosas opacas Ya con tanto oro en el cuello Baby, ya parezco una guaca Me gusta tu cuerpito de Kylie Tu carita de Barbie Tu novio puede frontear Pero Barbie no body Baby, mama